Buenas tardes, FAMILIÓN Quiero saludar a todos mis hermanos Javier que se encuentran en todas partes del mundo Este videito que les traigo es para responderle a dos o tres gente Que andan hablando por ahí Quiero tocar también el tiquiquiqui ese de las damas de blanco con los perreños que están en Cuba y los perreños que están allá afuera Voy a dejarlo todo bien claro con la talla de los hermanos perreños Porque lo voy a dejar bien claro así Los hermanos perreños son unos descarados los dos Han tratado de desvenir al exilio Haciéndose con su caudillismo y su bobería Como que ellos son los jefes Como que hay que rendirle los más rivales para meterse en la disidencia en Cuba Hay que coger y hay que volverse un cingado Tienes que volverse más cingado De lo que ya la policía te está tratando aquí en Cuba Que te han vuelto un cingado ya Te tienes que volver más cingado Para entrar en los derechos humanos y para poder defender la libertad del país Por eso es que la gente no se levanta en Cuba Porque están mirando a esta gente Estos descarados que están ahí en Cuba Haciéndose los jefes de la oposición en Cuba Y es como si fuera un premio Meterse en la oposición en Cuba Cuando es todo lo contrario La oposición en Cuba La mayoría de los opositores de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Que voy a empezar por el primero Antunes vive en una casa de malo No viven las mansiones esas que viven esa gente Ahí en los Estados Unidos Ni ahí en Cuba los opositores estos La... ¿Cómo que se llama esto? La de Giovanni Sánchez Tienes que mirar a la casa La casa de Eliezer Después que viró Mirar si los han oído hablar otra cosa Mira la casa de... De este tipo de la Unpacú Como se llama este carácter Ferrer ese Mira la casa de los Ferreres esos Porque tiene un carro Que vale como 18 mil dólares Ok Que opositor tiene eso Tú tienes que estar trabajando con la policía ¿Me entiendes? Porque la policía sabe que ese dinero te lo mandaron de afuera Ok Donde venga tú vas a sacar 18 mil dólares Para comprarte un Moscovi nuevo Basta ya Basta ya Yo voy a poner las cosas como son Cuando yo hablé con el hermano De Ferrer que está en Cuba El que está aquí en la Florida Ok Yo estuve hablando con él por teléfono hace unos meses Y si no me creen a mí Le pueden preguntar a Marcos Molina Que estaba oyendo la conversación atrás Ok Marcos Molina no habló con el Ferrer que está en la Florida Pero él estaba viendo la conversación completa atrás Y yo le dije a Ferrer de la Florida Que si había alguna forma Ok De que la UNPACU y el Partido Republicano Cubano Trabajaran juntos en Cuba De que se unieran la UNPACU y diferentes grupos que hay en Cuba Ok Ok Que se unieran juntos Cuando aquel tiempo yo estaba trabajando Y estaba ayudando a la gente del Partido Republicano en Cuba Ok Y Lo que quería era que hubiera una unión entre la gente que yo estaba ayudando El Partido Republicano Cubano Y La gente de la UNPACU Porque así son más los números Ok Iba creciendo más Iba creciendo más la oposición El Ferrer de aquí de la Florida El descarado ese de aquí de la Florida Lo que me dijo a mí fue lo siguiente Que el representante del Partido Republicano Cubano Que se encuentra en la Florida Ok Era chivato de la seguridad del Estado Porque cuando se colaron en la iglesia la caridad del col La gente de la oposición La gente del Partido Republicano Cubano cuando venía el Papa Que toda la oposición cogió y les dio la espalda Esta gente Dicen de que el tipo es policía Porque el tipo llamó por teléfono a esa gente Como cojones los guayaman Como le va a decir Y les va a pasar las órdenes a esa gente Verdaderamente nosotros no nos estamos escondiendo La orden de meterse en la iglesia Hasta que viniera el Papa Yo creo de que Fue la orden mejor dada Que estuvo dada en toda la oposición Descarada esa asquerosa esa Que andaba por afuera de la iglesia Ahora Le voy a decir a todo el mundo Porque no quiero intriga conmigo Porque la verdad es la verdad No se puede ocultar hacerlo No se puede ocultar hacerlo Ustedes, la oposición que se encuentra en Cuba Y fuera de Cuba Dan penas y asco Dan penas y asco Mucha gente me criticaba Porque yo me metía en mi taco de fori Y porque hablaba muchas malas palabras Yo lo critico a ustedes Porque ustedes todos son unos hipócritas y unos asquerosos Todos son unos hipócritas y unos asquerosos Hipócritas y asquerosos ¿Por qué son unos hipócritas y unos asquerosos? Te lo voy a explicar ahora mismo Porque Ahora Después de que los aldeanos Le cagaron toda la cara al exilio cubano Vemos a la imarita A fulanito y a menganito Tirándose fotos Con los ahogados de los castros ¿Ok? Vemos también Al exilio Que sigue recibiendo Los perros de los castros Con aplausos Estamos mirando al maricón Al Maricón no ¿Cómo se llama? Al transverte Transensual ese cubano Y al otro tipo de San Mario Él Dando entrevistas en el Desso de Jami Que esa gente Están defendiendo a Mariela Castro Que esa gente Están defendiendo a toda la gente Que le están cayendo a patar por el culo A toda la gente en Cuba Y ustedes Y ustedes El exilio cubano Cuando vienen esa gente Lo reciben con los brazos abiertos Cuando vienen esa gente Yo voy a ver Cuantas recargas de teléfono Le va a pagar Giovanni Sánchez Con los casi 2 millones de dólares Eso que se llevó aquí A la gente de la oposición en Cuba Yo espero que más nunca Habían una recarga de teléfono Yo espero que más nunca Habían una recarguita de teléfono Coño caballero Te voy a acostar ahora Y te voy a seguir Para el próximo video ¿Ok? Porque En la vida real Que tengo una tonda cosa Que decirte Porque todos son unos escarados Y son unos cingados Todos son unos escarados Y son unos cingados Nos vemos en el próximo video Al que no le guste Al que no le guste Estoy aquí en la calle Y yo no me ando escondiendo Me tiene en casa en crá Ni nada de eso Hablando de la gente mal Ni el que ahora es un cingado Ni nada de ese tipo de cosas El que es un cingado Se lo digo yo en la cara Y todos ustedes Todos ustedes Todos son unos cingados Y unos descarados ¿Sabes por qué? Porque El pueblo cubano Es que apoyarlo No Coger La disidencia Como un negocio Como la tienen los ferreras Ya en Cuba Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Que le siguen dando aplausos Y ese tipo de cosas A la gente que te viene Decirle que lo que está haciendo Fidel está bien Ahí en Miami Basta ya Pero yo sé Lo que quieren todos ustedes Lo que quieren es Cupones de comida Y este tipo de tallas Eso es lo que quieren todos ustedes Cupones de comida O amafón Y que te sigan disparando Cuatro kilitos en tu cuenta Y que ahí La fundación cubana americana Donde quiera que te esté chupando el dinero Cualquier descaro Eso Que usted es un come mierda Porque usted no sabe Lo que están haciendo esa gente ¿Ok? Que todo eso es un negocio ¿Ok? Y si tú ves que Cuba está mal ahora Cuando coja Y se caiga el sistema En Cuba Se va a poner peor Porque ninguno de ustedes Ninguno de ustedes Quiere ayudar a cubanos de piel Ustedes lo que quieren Es ir a coger Y a explotarte A cubanos de piel Yo no le doy la razón A Fidel Si Fidel es un Si Fidel es malísimo Ustedes son casi iguales ¿Ok? Así que le doy la razón A muchos cubanos Más malo Un malo por conocido Con un bueno por conocer Nos vemos en el próximo video